Me dio, me dio fuñón este tema, sé que me atrae un lijito, pero yo soy bueno comprando lío. Gracias por estar en mi canal, sin embargo, qué feo se ve la situación entre Candy Flow y Amelia Alcántara. Qué fea, qué situación más fea. No le luce a ustedes dos eso. Dos muchachas hociadoras, de verdad, hociadoras de verdad. Dos muchachas que han salido de la nada, de estas mujeres que aquí han hecho su diligencia para cerrar la puerta, para que no entren a ningún lado, para que no hagan nada. Sin embargo, ya Candy Flow es una empresaria, ha hecho películas, todo el mundo la conoce, todo el mundo la quiere, se ha burlado del país. Amelia Alcántara ya está en los medios de comunicación, televisión, radio, próximamente viene para una película. Ya me dijeron tú, Amelia, yo sé que tú no lo sabes, pero ya te mencionan. Burlada, animando, la llaman empresa. O sea, dos hociadoras. Por qué razón, porque un video, hay un corte, una vaina donde Amelia Alcántara como que insinúa o dice que Candy Flow es fea. Candy Flow se ofende que no debió y le responde para atrás a Amelia. Bernie anda por ahí también y se dice de todo Candy y Bernie también. Una situación fea, fea, una situación agria. Nada más es que porque le dijeron fea a una gente. Primero que todo, yo sé que Candy Flow se va a molestar porque a Candy Flow no le gusta que hablen de ella ni que la mencionen, a menos que sea vaina de payola y vaina bacana. Pero Candy, mami, no tienes por qué ofenderte porque te digan fea, mami. Ya yo hablé de eso una vez, eso. Todo el mundo, todo el mundo tiene belleza para alguien. Tú deberías de respetar la opinión de ella. A lo mejor para ella tú no eres bonita, pero adivina el que es Candy. Para mí tú también eres mejor que Amelia y para mucha gente. Para mucha gente tú eres mejor que Amelia porque tú le uses más tu cuerpo y los flow que tú te dejas son demasiado picantes. Son demasiado picantes los flow que tú te dejas, tú lo sabes. Tu pelo en bacanería, tu fluidez con la gente, la bacanería. Entonces, ¿por qué tienes que ofenderte que ella te diga así? Si para ella tú eres fea, amén. Tienes que ofenderte, mami. Eso es una muestra de falta de amor propio y hay que ser lindo obligado para caerle bien a la gente, para agradarle a la gente, para gustar, para tener su cuarto, para tener un marido, para majar bien. No hay que ser que es bonito, que yo soy... No, usted es diferente a ella. Simple. Y tú tienes tu cuarto y tu vaina. Amelia, también se ve muy bien. Pero no debió maltratarte. El gremio no se maltrata, Amelia. Está en un lado mal. El gremio, cuando digo el gremio, es el coro. No se maltrata, mami. Mami, fíjese como yo siempre trato de hablar bien de todo el mundo. Cuando uno entra en los medios, uno no puede buscarse de enemigo a la misma gente de uno de que por dos, tres views, ya el tema pasó en la radio. Ya el momento en que tú estabas en la radio pasó. Y ahora tienes tú una situación con una gente que era tuya. Es por fluir y que es fea. No. Eso no te sale a ti, Amelia. No te sale, mami. El clan, el clan, el grupo. No se maltrata, mi amor. Nosotros somos todos uno. Yo cuando yo digo que correr es feo y que boli es feo, o cuando ellos dicen que yo soy feo, lo decimos es para hacer una rutina de chiste. Ahí sí. Tita, tuta. Y nosotros no nos ofendemos. Pero no es verdad que boli va a utilizar un término para pisotearme o para ponerme al menos. Ay, el doctor va a seguir y que el doctor... ¿Cómo tú crees que fulano le va a hacer con ese tipo? ¿Qué pasa? No, boli nunca va a hablar así. Nunca va a hablar así. El gremio, nosotros, el gremio, nosotros no nos maltratamos. El clan no se maltrata. El séquito, el grupo, la manada, nosotros no nos maltratamos. Eso no se usa. Eso es leal. Y tú sabes que te quiero, Amelia. Que te llevo. Pero eso no estuvo bien. Lo podemos maltratarnos. Bueno, ya de ahí para allá que Laverne y Candy tienen una situación que yo una vez que busco un dinero. Ya esos son otros 500. Ya todo el mundo sabe que la forma de Laverne y Bucasa en su cuarto es así. Tirando para adelante gente, mencionando gente y peleando con todo el mundo. Esa es la forma de Bucasa en su cuarto de Laverne. Ya esos son otros 500. Ahora, Amelia, no debiste hacer eso con Candy. Y Candy no debió ofenderse tampoco. Ahora tienen ustedes una situación básicamente personal. Que hasta se han amenazado. Que si yo te veo, que si tú me ves, que yo no tengo miedo, que yo no peleo, que yo sí peleo. Por un disparate. Porque Amelia dijo que Candy es fea y Candy se ofendió. Candy tiene que mostrar mejor amor propio. Candy debe mostrar mejor amor propio. Amelia debe mostrar más respeto por sus compañeras. A ella, a Ingrid, a fulana, a todo el mundo de tu combo. No la tires para adelante, mami. No la pongas menos. Dice para dos views en la emisora. Tienes que la callar tranquila. O dice, no, fulana, fulana tiene su flow. Y viene otro y dice al lado de ti, que no, que ella es fea. Si tú quieres corroborar para arreglarlo, piensa. Tú dices, no, tú puedes decirle que ella es fea. O dice, no, fulana, fulana tiene su flow. Y viene otro y dice al lado de ti, que no, que ella es fea. Si tú quieres corroborar para arreglarlo, piensa. Tú dices, no, tú puedes decirle que ella es fea. Pero tiene su flow. Se viste bacano, tiene un cuerpazo y le queda bien la ropa. No es mentira. Candy es una dala morena que ahora mismo que más luce aquí. Y que más buena está. Y esa piel morena tú sabes que eso no es el plan de siente. No la maltrate, hombre. Y Candy haciendo videos, subiendo vainas, poniendo mil vainas, insultando. Así que porque le dijeron fea, coño, Candy. Yo pensé que tú eras madre ahí, hombre. Hombre, no. Y yo no subí a Fresita, la subí yo para que la gente vea lo que ella me dijo. Porque me dijo, mono, y eso es nada. Y eso es nada. Y yo soy menos gente que ella porque yo sea diferente a ella. Que es Fresita, ¿no? Fresita de la mía, Fresita. Un abrazo, mi amor. Eso no es nada. Dime, mono, dime como tú quieras. Por una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que yo soy. Y te quiero. Por una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que yo soy. ¿Me entiendes? Que yo sea lo que sé. Eso no me ha impedido a mí lograr lo que yo he logrado. Y lo que quiero lograr tampoco. No se estén ofendiendo porque le digan que usted que no. No, hombre, mano. Yo aprendí tanto. Yo creo que Candy lo que le necesite es eso. Leé muchos libros de esos libros de racial. Esos tigres que pasaron, que vivieron esa vida de racismo en aquellos tiempos que querían igualdad. Los Martin Luther King, los Malcolm X, Cassius Clay, que era Mohamed Ali. Todos esos tigres vivieron unos tiempos que el racismo era increíble. Cuando hablo de racismo, no tiene exactamente que ver con la piel. Lo de ellos en ese tiempo era, aparte de la piel, era como comunidad, como cultura. La cultura de los morenos morenos también era totalmente odiada en esos tiempos. No solamente era la piel. Y por eso digo que sería bueno porque, independientemente de que lo que pasa entre Amelia y Candy no comenzó por el racismo. Pero a través de ellos yo aprendía a tener mucho amor propio. Leyendo todo lo que pasó con ellos, viendo muchos documentales. Yo aprendí a tener mucho amor propio. Porque esa gente sí tenía fuerza de voluntad y amor propio. Para enfrentarse a quien sea. No que sigo, que mire, vaya ese día ahí, que es lo que usted me está diciendo a mí. Yo soy prieto y feo, pero yo puedo lograr lo que usted... Cuando yo veía esos tigres con esa actitud, yo me llenaba y así, coño, es verdad. Y yo fui como ganando ese amor propio. Que necesita todo el mundo. Hasta el más joven de Narifina y Peloblacio. Necesita tener amor propio también. Lo que pasa es que el amor de ellos es alimentado por su ego. El ego de que son bonitos y van a decir, ok, que yo soy fino. El amor propio de nosotros es a base de coraje. Que es a base de coraje y de sabiduría. Porque nosotros primero hay que entender que nosotros no somos menos que nadie. Porque seamos prieto, vaina, narizú, vaina. Llegó un momento en que yo creía que ser prieto era sinónimo de ser feo. Y no es así. Hay unos blancos que son feísimos. Y hay unos prietos que son lindísimos. Valle y salga a ver quién es Rugo Cumare. Valle y salga a ver a quién más. Hay un sinnúmero de morenos. Enrique Cuelli, un moreno fino. Y hay blancos que son coño arrabales. Pero yo aprendí eso en el amor propio. Ojalá Candy Flow vea este video. Para que empiece a ver todas las historias de todos esos tigres. Para que vea, para que sepa. Lo don asomen. Esa gente vivía en toda esa vaina. En un momento hasta Celia Cruz lo vivió. Hay parte de la historia que lo cuenta. ¿Pueden buscarlo? Pueden buscarlo. Lo que pasa es que mi memoria es muy mala. Yo leo, he leído mucho, he visto muchas historias. Me quedo con el aprendizaje. Pero no sé dónde es esto, dónde lo encontré. Pues me olvida. En YouTube hay muchos documentales. Hay algunos libros también que yo leí. Y en Google hay muchos documentos que relatan muchas historias súper importantes. Jackie Robinson en el deporte vivió una de las... De los maltratos raciales más impactantes en mi vida. Jackie Robinson. Busqué la película de él en YouTube. Se llama Jackie Robinson. Fue una locura. De verdad lo que sucedió con él para él poder llegar a la Grande Liga. Fue el primer jugador de béisbol en llegar a la Grande Liga. La historia de él es conmovedora súper. Gracias por estar en mi canal. Muchas bendiciones a todos. Un beso y un abrazo para mi querida Candy Flow. Para mi querida Amelia Alcántara. Ojalá que ya dejen de insultarse por un disparate. Que creo que no tiene ningún sentido ni valor. Así que muchas bendiciones. Gracias por estar en mi canal. Y Dios los bendiga mucho. Ustedes son los mejores. Gracias. 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 Gracias.